Tercera parte, Tema Conocimiento de María Los actos de amor a efectos piadosos hacia la Santísima Virgen, imitación de sus virtudes, especialmente su humildad profunda, su fe viva, su obediencia ciega, su continua oración mental, su mortificación en todas las cosas, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y su sabiduría divina, siendo esto, como dice San Luis María Grignón de Monfort, las diez principales virtudes de la Santísima Virgen. Tenemos que unirnos a Jesús por María, esta es la característica de nuestra devoción, por tanto, San Luis María Grignón de Monfort nos pide que nos empleemos a fondo para adquirir un conocimiento. María es nuestra soberana, irá nuestra madre y nuestra señora. Esforcémonos, pues, en conocer los efectos de esta realeza, de esta mediación y de esta maternidad, así como las grandezas y prerrogativas, que son los fundamentos o consecuencias de ello. Nuestra Santísima Madre también es perfecta, un molde en donde podemos ser moldeados para poder hacer nuestras y disposiciones. Esto no lo conseguiremos sin estudiar la vida interior de María, o sea, sus virtudes, sus sentimientos, sus acciones, su participación en los misterios de Jesucristo y su unión con él. Cada vez que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Canciones de amor Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda Cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 No se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto Ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé Lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero Si tú me amaste primero Hoy te quiero declarar mi amor Oh Señor 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 Hoy te quiero declarar mi amor Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor Aunque el mundo no entienda, cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto ni las manos pueden tocar Tú vives y yo lo sé, lo siento en mi corazón Si tú me amaste primero, ahora lo hago yo Hoy te quiero declarar mi amor, oh Señor 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 Aunque el mundo no entienda, cómo se puede llegar a amar A quien los ojos no han visto ni las manos Ave Maris Estela, salve estrella del mar Madre que diste a luz a Dios Quedando perpetuamente virgen Feliz puerta del cielo Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel Cementándonos en la paz Trocando el nombre de Eva Suelta las prisiones a los reos Da lumbre a los ciegos Ahuyenta nuestros males Recábanos todos los bienes Muestra que eres madre Reciba por tu mediación nuestras plegarias El que ha nacido por nosotros Se dignó a ser tuyo Virgen singular Sobre todos suave Haz que libres de culpa Seamos suaves y castos Danos una vida pura Prepara una senda segura Para que viendo a Jesús Eternamente nos gocemos Gloria sea a Dios Padre Lord a Cristo Altísimo Y al Espíritu Santo A los tres Un solo honor Amén Oración a Nuestra Señora de San Luis María Griñón de Monfort Salve María Amadísima Hija Del Eterno Padre Salve María Madre Admirable del Hijo Salve María Fidelísima Esposa del Espíritu Santo Salve María Mi Amada Madre Mi Amable Maestra Mi Poderosa Soberana Salve Un gozo mío Gloria mía Mi corazón y mi alma Sois toda mía Por misericordia Y yo soy todo vuestro Por justicia Pero todavía No lo soy bastante De nuevo me entrego a ti Todo entero En calidad de eterno esclavo Sin reservar nada Ni para mí Ni para otros Si algo ves en mí Que todavía no sea tuyo Tómalo enseguida Te lo suplico Ya esté dueña absoluta De todos mis saberes Para destruir Y desarraigar Y aniquilar en mí Todo lo que desagrada a Dios Y plantar Y levantar Y producir Todo lo que os guste La luz de tu fe Disipe las tinieblas De mi espíritu Tu humildad profunda Ocupe el lugar De mi orgullo Tu contemplación sublime Detenga las distracciones De mi fantasía vagabunda Tu continua vista de Dios Llene de su presencia En mi memoria El incendio de caridad De tu corazón Abrace la tibieza Y frialdad del mío Ceda en el sitio A tus virtudes Mis pecados Tus méritos Sean delante de Dios Me adorno Y suplemento En fin Queridísima y amadísima madre Haz Si es posible Que no tenga yo Más espíritu Que el tuyo Para poder conocer A Cristo Y entender Sus divinas voluntades Que no tenga más alma Que la tuya Para alabar Y glorificar al Señor Que no tenga más corazón Que el tuyo Para amar A Dios Con puro amor Y con amor ardiente Por tú Como tú Lo pido visiones Ni revelaciones Ni gustos Ni contentos Ni aún espirituales Para ti El ver claro Sin tinieblas Para ti El gustar por entero Sin amargura Para ti El triunfar gloriosa A la diestra de tu Hijo Sin humillación Para ti El mandar A los ángeles Hombres y demonios Con poder absoluto Sin resistencia Y el disponer En fin Sin reserva alguna Para todos los bienes De Dios Esta es Divina María La mejor parte Que se te ha conseguido Y que jamás Se te quitará Que es para mí Grandísimo gozo Para mí Y mientras viva No quiero otro Sino El experimentar El que tú viviste Creer a secas Sin nada Ver y gustar Sufrir Con alegría Sin consuelo De las criaturas Morir a mí mismo Continuamente Y sin descanso Trabajar mucho Hasta la muerte Por ti Sin interés Como el más vil De los esclavos La sola gracia Que por pura misericordia Te pido Es que en todos los días Y en todos los momentos De mi vida Diga tres aménes Amén Así sea A todo lo que hiciste En la tierra Cuando vivías Amén A todo lo que haces Al presente en el cielo Amén A todo lo que obras En mi alma Para que en ella No haya más que tú Para glorificar plenamente A Jesús En mí Ahora Y en la eternidad Amén 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 Gracias por ver el video 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 Y bendito Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 que había en este mar Eran cien orejas que amante tu y yo Pero en una tarde al contar las dos me faltaba una me faltaba una muy triste yo Las noventa y nueve dejó en el aprisco y por la montaña a buscar la fue La encontró viviendo temblando de frío Fungió sus heridas Fungió sus heridas y arreglar a cambio de nada 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 A cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada. Señor Jesús, escucha el grito que sale de mi alma, te quiero presentar mi matrimonio, te quiero presentar Señor, las vicisitudes que estamos pasando, quiero mostrarte las heridas de mi corazón, las heridas que yo he hecho también en este ser que es mi compañero. Quiero mostrarte Señor, lo que nosotros hemos dañado también a nuestros hijos, Señor toma este matrimonio, llénanos de amor, renueva ese primer amor que sentíamos el uno por el otro, danos comprensión Señor, Tú ves mi casa, la siento triste, la siento pobre, no importa la pobreza Señor, la pobreza de dinero, quiero llenarme de la riqueza de Tu amor, Señor, quiero que Tú presidas mi mesa Señor, que Tú y María se sienten aquí junto a nosotros, que Tú seas mi protección Señor, Yo quiero entregar ante Tus manos, ante Tus brazos, toda la alegría y la felicidad que necesitamos para volver a amarnos, para volver a encontrarnos, Señor, pon en mi corazón el perdón hacia ese hombre que se fue y déjanos libres Señor para amarte y bendecirte, amén, amén. 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 Deja su rostro brillar, fue allá, en la luz de Montesina y donde Moisés con mi Dios hablaba. Deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar. El Señor me cremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer. El Señor me cremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer. Belleza infinita, verdad, con Él yo me quiero quedar, con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él ha lo que Él quiera hablar. El Señor me cremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer. Belleza infinita, verdad, con Él yo me quiero quedar, con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él ha lo que Él quiera hablar. El Señor me cremece, lo profundo de mi ser, Jesús me transforma por dentro y por fuera, el Señor me hace crecer. Deja la gloria de Dios brillar, deja la gloria de Dios brillar.